Hola, ¿qué tal? Lo que vas a ver en este vídeo es lo que vamos a solicitar en el que tú has de hacer junto con tu equipo para la asignatura de expresión gráfica en edificación de la Universidad de Lesilles Balears. El vídeo sobre el que tendrás que hacer el trabajo tiene la temática del escalímetro. El trabajo ha de ser realizado en equipo de entre 3 y 4 personas. Si por cualquier circunstancia especial necesitas hacerlo solo o sola, recuerda que esto ha de ser aprobado por tus profesores. Haz de solicitarlo a través del foro de tutorías de nuestro aula digital. No podrás realizar el ejercicio solo hasta que eso no se apruebe. En tu petición para realizar el trabajo fuera de un equipo, hacerlo solo o sola, habrás de argumentar perfectamente por qué y para qué quieres hacerlo así. Lo que buscamos en el vídeo que tienes que realizar en equipo es que nos cuentes con vuestras propias palabras de una forma clara, sencilla, directa y al grano, huyendo de lecciones magistrales y siendo un poco creativos, que es un escalímetro para qué sirve y cómo lo utilizas. Puedes ver ejemplos de otros años de otro trabajo realizado por otros compañeros de esta misma asignatura sobre este mismo tema en enlaces que te dejamos justo debajo de este vídeo, tanto si lo ves en YouTube, en la web de la asignatura expresiongráfica.es o en el aula digital de la Universitat de Lesilles Balears. Y recuerda, lo que te pedimos en este vídeo no es que hagas una lección magistral, lo que queremos es que nos comuniques como si fuéramos un amigo o una amiga tuya que le cuentas por primera vez que es un escalímetro, para qué sirve, dónde se usa, etcétera, etcétera. Hacedlo con vuestras propias palabras, utilizar vuestros propios ejemplos, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, hacer que sea absolutamente entendible. Por cierto, recuerda que todo tipo de música que utilices en tu vídeo ha de ser de carácter gratuito o con licencia en abierto. Te dejamos un listado sobre este tipo de músicas justo debajo de este vídeo. La fecha de entrega de este vídeo la puedes consultar desde el cronograma que tenemos en el aula digital y también en la página de la asignatura www.expresiongráfica.es. Te animamos a ser absolutamente creativo y creativa. Queremos que aportes y que trabajes en equipo. Te deseamos la mayor de las suertes y el mayor de los ánimos. Y recuerda, si tienes cualquier duda sobre este trabajo, puedes consultar a tus profesores a través del foro de tutorías que tienes disponible desde el aula digital de la Universitat de Lesilles Balears. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!